Desde esta semana se dio apertura la convocatoria Seguridad Alimentaria, a través de la cual el gobierno del Valle seguirá impulsando el desarrollo de los pequeños productores del departamento, asociaciones, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro para impulsar sus proyectos productivos. A través de esta convocatoria vamos a fortalecer 148 proyectos productivos agropecuarios enfocados en población diferencial como adultos mayores, afrodescendientes, pequeños productores, instituciones educativas, jóvenes y mujeres rurales. Ellos recibirán capital semilla representado en insumos, animales, maquinaria, herramienta, entre otros elementos que les ayudarán en sus procesos. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo. Juntos haremos del Valle una región sostenible y próspera. La convocatoria que beneficiará a unos 3.500 pequeños productores de todo el departamento estará abierta hasta el próximo 31 de mayo. Le solicitamos acercarse a nuestras oficinas que tenemos en los municipios de Buga, Tuluá, Cartago, en donde allí nuestros profesionales estarán instruyendo, asesorando a los diferentes productores que deseen presentarse a estas convocatorias. Los términos de referencia para acceder a esta convocatoria podrán consultarse en la página de la gobernación www.vallelcauca.gov.cov, en la Secretaría de Agricultura o a través de las redes sociales de la entidad. En esta ocasión no se solicitará la inscripción de documentos como el certificado de cultivos no ilícitos y los antecedentes penales. Es importante tener actualizado mínimo los requisitos que solicitamos, como es su Cámara de Comercio que los habilita como esa asociación. Tenemos allí la fotocopia de cédula del representante legal, el listado de los beneficiarios, que es importante para nosotros tener cifras a quienes vamos a beneficiar de cada una de estas asociaciones. Pero también es importante poderles informar que ya no es necesario registrarse allí o tener la evidencia de todos los informes y constancias judiciales, tampoco aquel soporte que anteriormente solicitábamos de que los proyectos no tenían ese componente de esa certificación de cultivos no lícitos. Durante este periodo se han beneficiado de estas convocatorias 7.500 campesinos y productores.